Cuando el oeste comenzó Y vio un tal Bad Masterson Con su bombín y su bastón Leyenda fue Bad Masterson El más veloz de todos fue Y al oeste conquistó Con su pistola y su bastón Leyenda fue Bad Masterson El caballero siempre fue Y al débil siempre protegió Así vivió y así murió El legendario Masterson El caballero siempre fue Y al débil siempre protegió Así vivió y así murió El legendario Masterson Su Un Fur� 승 Más Su Fini Segú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The trail that he blazed But it's still there No one has come since To replace his name And those with too ready a trigger Forgot to figure On his life in pain Now in the legend of the West One name stands out all over the rest The man who had the fastest gun His name was Bat Batmaster's son The man who had the most On his life in pain The man who had the highest gun He was on his mind The man who had the highest gun Gracias por ver el video.